¿Cuál es el origen de la construcción de la construcción? Para sellar, por decir terminar una obra o darle el nivel a una obra y se cuela una loza es cuando se pone una cruz, pues es como para bendecir la obra, que nos vaya bien, que no haya accidentes, pues que podamos regresar a casa. Pues el origen no lo sé, pero cada año lo festejamos y yo creo que es una forma de darle gracias a Dios, de que año con año tenemos trabajo y tenemos sustento para llevarle a la familia, que es lo más importante, porque a eso salimos todos diario, a buscar el dinero para llevarle a la familia. Ah, pues porque ya es la costumbre de como cristianos que somos y pues ya estamos acostumbrados que cada año se celebra el día de la Santa Cruz. El día de la Santa Cruz sí se pone una cruz como símbolo de bendición, de que esa obra está protegida por el de arriba, se lleva la cruz de madera a bendecir a la iglesia, a veces quien la lleva escucha misa y ya la trae bendita, entonces entre todos la colocan o el encargado también la coloca y ya de ahí hasta el siguiente año la cruz permanece todo el ciclo del año, si es que dura la obra más de un año y así. Ahí pues a la gente normalmente se le hace comida, a veces se le lleva pues música, yo creo que éramos como 200 personas celebrando el día de la Santa Cruz, es un día que la gente se siente pues mimada o apapachada, entonces pues se le dio de comer carnitas, llevaron un grupo y pues sí, como todo, cerveza. Pues nos ha tocado celebrarlo, mire a veces hay patrones que son muy buenas gentes, verdad, y nos traen de comer y hay algunos que pues se les olvida o no sé, a lo mejor no creen mucho en eso y lo pasan inadvertido, pero en la mayoría de las ocasiones sí pues nos traen comida y con eso es con lo que se celebra. Lo celebrábamos cada año, entonces en ese momento hacíamos concursos de cruces, lo forrábamos bien y todo, bueno así las cruces que el mejor, el primer lugar, se llevaba sus 10 mil o el segundo se llevaba sus 5, entonces cada año, cada transcurso del año, pues eso es lo que se hacía, entonces y aparte pues un convivio donde nos festejaban, cada año pues un grupo y lo demás, o sea los pequeños refrigerios. Pues lo normal, bien, siempre las hemos pasado bien, donde quiera que hemos estado, sí, nos han atendido bien y hemos estado muy a gusto con el día, el trabajo y todo. Pues el patrón nos ha llevado a su rancho, nos han hecho jaripeo, nos han de comer y nos han luego de tomar, pero pues esta vez no sé. Bueno, pues a la gente se le va a hacer comida, nosotros vamos a comer con ellos, vamos a traer a un grupo, un ratito ahí con ellos. Creo que es un día en el que podemos, nosotros como encargados de las obras, no como los dueños, claro, como agradecerles a ellos un poco de todo el trabajo y el esfuerzo que hacen todos los días. Híjole, pues que nos den de comer y que nos dejen salir siquiera a mediodía, ¿no? A la una, a las dos. Pues normal, de hecho casi se trabaja mediodía y mediodía de convivencia, hay unas dos, tres, dos de convivencia, pues lo que haiga, pues estamos agradecidos con mucho gusto y pues parece que no esperamos más, más que pasarla bien. Carnitas, la comida de todos los años.